En Nueva York, hoy comenzó la repatriación de las cenizas de cientos de mexicanos que murieron ahí de COVID-19. Las familias afectadas llegaron a la sede del Consulado de México, todavía desgarradas por el dolor de la pérdida. Bueno, por lo menos allá la familia lo va a dar su cristiana sepultura, como se acostumbra. Todos los trámites estaban parados. Lo que antes llevaba días o semanas, ahora lleva meses. Pero una vez que ya abrió y que empezamos a reorganizar las cosas, tratamos de ponernos al día. El costo del traslado corre por cuenta del gobierno mexicano, quien además entrega hasta un máximo de 1.800 dólares para cubrir los gastos funerarios.